Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Por qué tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y que no te vuelva Lo que estás dando ¿Y qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse mi corazón Yo siempre puse mi corazón En cada paso Y no No te das cuenta Me estás Me estás matando Confirmas cada señal Ya no duro Estoy seguro Que eres tú Que eres tú mi otra parte No es casual Y mucho menos Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardando este amor Guardándote mi amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Gracias